Y me gusta mucho el sonido de cuando pega la bola. A la mayoría eres un vicio, pero no, yo quiero... Enfocarme a mejorar, para, no sé, algún día llegar a ser profesional o algo así. Sí, ya están hartos mis amigos. No sé, a lo mejor ya ellos les divierten mucho ir al cine, ir así en Black Sea, a prestar escuelas. Pero a mí la verdad no me gusta mucho de eso y también hago deporte. Pero pues relativamente esto es lo que me hace feliz. No, juego bastante bien, pero acá se juega mejor. Desde antes de que entré a trabajar aquí me gustaba mucho. Pero digamos que ya se embonó que salió este trabajo y se juntó con la oficina y no con el billar. Eso ya es muy genérico. En realidad que sea un billar ya no tiene nada que ver con que sea mal visto, que sea absolutamente nada. O sea, es un lugar más donde puedes practicar aparte una cosa chida que es el billar y nada más. No, tiene su chiste. Sí, tiene su chiste. Sí, esto sí tiene su chiste. Veinte, cuarenta, cincuenta, ya estoy bigotes. Bueno, con esto ya. Ya estoy dos uno. Sí, ya estoy. ¡Guanche! 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 Sí, el pool como que todavía es más... Es corta, lo que anda más de moda siento que es la carambola. Y para cotorrear como el pool con los cuates, todo eso. Sí, la carambola anda más de moda. O sea que una de las cosas que me encanta del billar es como el reto de tener que pegar las bolas a un cierto ángulo para que pueda entrar. O sea, según yo voy a meter eso ahí. Bueno, Lucy me ha grabado bastante, ¿no? Así es que... O sea, como billar lleva 70 años. Pero antes era Villar en Michoacán, luego se llamaba Américo y hace 12 años pues no se fue a la fama. Y en realidad cuando trabajo durante toda la chamba y además pues obviamente no se puede jugar, ¿verdad? Pero pues ahorita, que es un día que está más o menos tranquilo, pues sí puedo. Puedo darme una escapada. Pues es un deporte cañón, ¿eh? O sea, es mucho de pensarle, lleva estrategia, lleva precisión, caminas mucho. Lleva mucha cosa, o sea, sí es un gran deporte, va, ¿verdad? Hacemos torneos pero no son como para profesionales ni como realmente para ganar prestigio en el Villar, ni nada. Son torneos internos entre los clientes para que se vayan conociendo, para que puedan venir a jugar algún día, que estén solos y que conozcan ahí ya del torneo, ¿no? Entonces, realmente no son torneos como de mucho nivel, cualquiera poder jugar y pasarse un buen rato, ¿no? Todo un domingo, generalmente son los domingos. Casi siempre son los domingos. Lejos de la mala fama como tal que tiene el Villar de que, no, puro taur y puro vago, pues aquí es para pasársela bien, para, pues digo, para aprender. Yo de él aprendo, o sea, todo mundo va retroalimentándose en el juego, ¿no? A la banda que le gusta. Pues es que en realidad antes así era, ¿no? Y no dejaban pasar mujeres, gente uniformada, ni perros, ni drogadictos, ¿no? Pero, pues no, eso ya es una onda muy vieja, muy pasada, ¿no? O sea, hay países en los que de verdad es casi un deporte nacional, ¿no? O sea, en Filipinas, en toda la parte del sureste asiático es deporte nacional, en serio. Entonces eso, pues era por un México viejo, no sé, que de pronto la gente se encerraba en los villares, los vagos y así, tal cual, pero pues eso ha cambiado mucho, ¿no? Ya no tiene nada que ver. La primera que cae es la que cuenta. El trato de, a veces te digo que voy con el árbol, entonces así, pero no sabe que, sí sabe que vengo como dos días a la semana, pero no sabe que me la paso aquí, en varias horas. No me gusta mentirles, a mis papás ni nada de eso, pero si no les gusta que venga a cuartillar, porque no tengo otra opción. No me gusta mentirles, porque no me gusta mentirles, porque no me gusta mentirles, porque si pierdo, pues no me voy a estar enojando por Joaquín. Bueno, Joaquín es como, ya mi mejor amigo, es 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 mi mejor amigo. Bueno, yo le enseñé a jugar este tour y él me está enseñando a jugar este, los dobletes, banda, efectos, porque todavía como no, no los domino muy bien. Sí, es mi mejor amigo. Cuando me dijo que le explicara abajo, no había dado que era muy abajo. Pero muy abajo. Ajá, sí, es que no sabía. Es que yo le explicaba a mi. Y lo mejor es que soy feliz. Y luego están unos presionados ahí jugando. ¿Para qué? Si la vida es para vivir, no para su vida. No, 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 no. He conocido pocas chicas que realmente les guste o que sí son muy competitivas. Entonces, no sé, como que cuando los güeyes ven a una chica jugar chido es como que, ah, órale. Sí, es raro. Entonces se quedan así de, ay, a poco sí. Si gano me deben, me deben chelas. Pues sí es lo que apostamos. Así, o sea, sí se impresionan cuando ven a una chica jugar bien. Me gusta que el juego sea como para gente de todas las edades. O sea, que es un juego muy dinámico que, no sé, puedes jugar con señores o, no sé, con gente mayor o gente más chica. Y es muy divertido. Bueno, en mi caso a mí me relaja un buen jugar. Como que me enfoco mucho en, como en la precisión de pegar. Pues comencé a jugar más o menos como a los 15 años. Entrando a los 16 jugaba con mi mamá y con mi hermanastro. Y se volvió a costumbre, ay, se volvió a costumbre casi cada fin de semana. Hasta que, pues luego entré a la prepa y yo dejé de jugar un rato. Pero, lo bueno es que, pues ya, hay uno aquí por mi escuela y... Casi siempre se da cuando terminamos un examen. O cuando entregamos algún trabajo, pues ya venimos y nos echamos, nos echamos. Chelas, este, también hacemos equipos y, para jugar. Y, pues, lo hace más, más interesante. Porque todos nos cargamos pilas y de cómo juegan. Sí, aparte, o sea, el ambiente del vigar se me hace de los mejores para venir a echar como la chela, echar desmadre. O sea, desmadre a gusto y tranquilo, ¿no? Así, te estás echando tu kawama o el chelado, lo que quieras tomar. Y tienes música. Y, no sé, como que... Se me hace... Hasta eso, como, el vigar no se me hace como tan de señores. Ni cotorreo, pues porque... Ay, de hecho, de eso. Ay, de hecho, de eso. Y eso me agradó mucho. Hijo de su madre Son 25, 30, 40, 54, 63 Vas por el 12, bigotes Aquí gano, aquí pierdo, bigotes Te dije que aquí ganaba, aquí perdía No, no me la pongan Era para que hicieras malas bigotes La cámara me intimidó De 6 en adelante hasta las 8, 10, 11 Depende de cómo está el ambiente Ay, no mames Pero voy a meter el 12 más 1 para que no diga falla Para que no digas que no, orale Tres uños Ay, no manches Pues luego es de refrescos, cigarros Da dinero, depende La tirar cuide, güey Si trabajo en una gas ya cuando salgo de trabajar Pues me vengo para acá y ya después a mi casa Oye, oye, oye Como que bien nos pelea Acudo a los torneos 5, 10, 11 Sí, pues ese es lo mero bueno Ahí está Los torneos Bola 8, bola por bola Con malas, sin malas Obvio, ya si llegan 2, 3 pichones Que están ahí en la puerta Pues les juegas con todo Son pichones Sobre todo de policía Esos son clientes de la casa Cuando llegan todos sacan su moneda Para echar un volado A ver quién se los queda Este, pues luego se echan relajos Se ponen la rojola Y sí, los conozco Y parte de eso cuando ya es noche Luego me esperan a que yo cierre Y ya me ponen a la esquina Dicen, ya esperes Porque yo vivo ahí atrás Tengo un horario de las 12 Pero hay veces que no se van A las 12 hasta la 1 A las 12 y ya se van Pero de eso sí les digo ya Ya, ya, ya A la 1 ya no se van Sí Pero hay veces que se alargan Un poquito más Pero siempre es a la 1 A la 1 y media Sí, de ahí Porque muchos vienen Luego nada más a tomar Y pues Que no tienen nada de malo Pero Lo consideran mal No, también vienen mujeres También les gustan las mujeres Pero más, más para cotorrear Para pistear Pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!